Todos sabemos que una de las definiciones de logística es el conjunto de medios y métodos para llevar un bien desde su origen hasta su usuario final. Y aquí interviene el transporte logístico que es uno de los mayores contribuyentes en el porcentaje de gases de efecto invernadero que se emiten diariamente. En este video te explicaré cómo puedes calcular y monitorear la huella de carbono del transporte logístico. Soy Javier Peña y en esta serie de videos te explico los principales indicadores de desempeño utilizados en logística y cadena de suministro, su importancia, su cálculo y los beneficios que puedes obtener al implementarlos. Para seguir recibiendo consejos para la gestión de la cadena de suministro, no olvides suscribirte a mi canal. Indicadores de desempeño KPIs Episodio número 11 Medición de emisiones de CO2 del transporte logístico Lo primero es saber qué es la huella de carbono y qué es un gas de efecto invernadero. La huella de carbono es un indicador que cuantifica las emisiones de gases de efecto invernadero generada por individuos, empresas o por actividades. A través de los años los científicos y expertos han ido midiendo y elaborando una base de datos de las emisiones de gases de efecto invernadero, de las actividades que intervienen en la vida diaria de los individuos, empresas e industrias, y eso hace que ya no sea tan complicado calcular la huella de carbono total de un proceso o industria. Solo es necesario referirse a esas bases de datos y aplicar algunos factores en una fórmula más sencillo que veremos más adelante. Otro concepto importante es el de gas de efecto invernadero. Tendemos a pensar que los gases de efecto invernadero son nocivos para el planeta. Sin embargo, sin estos gases la vida en la Tierra no sería posible como la conocemos, porque son los que permiten que la Tierra retenga el calor y los gases que son esenciales para la vida. De lo contrario, nuestro planeta sería un lugar desértico como Marte, que hace algunos millones de años perdió casi por completo su atmósfera. El problema con los gases de efecto invernadero en nuestros días es su acumulación excesiva, que hace que la atmósfera retenga cada vez más calor del sol y por tanto aumente la temperatura promedio de la Tierra con sus efectos devastadores para el clima que hemos estado percibiendo en las últimas décadas. Los gases de efecto invernadero hacen posible que la temperatura promedio del planeta sea alrededor de 15 grados centígrados, mientras que sin ellos sería de menos 18 grados centígrados. Aquellos se encargan de absorber calor del sol durante el día y retenerlo durante la noche, manteniendo así una temperatura promedio en la Tierra. Los tres principales gases de efecto invernadero por el porcentaje que representan del total son el CO2 o dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso, pero existen otros como el vapor de agua, el ozono, los cloroclurocarburos. Ahora bien, todo lo que se mide necesita una unidad de medida y la huella de carbono se mide en una unidad muy particular, los gramos de dióxido de carbono equivalentes. Esta unidad nos permite cuantificar el impacto ambiental de todos los gases de efecto invernadero usando un único indicador. Como la huella de carbono se utiliza para medir cuánto contribuye una actividad al calentamiento global, es muy importante que este valor englobe a todos los gases de efecto invernadero para hacer un cálculo completo. La estructura química de los gases hace que cada uno pueda absorber más o menos calor del sol. Esta capacidad de absorber calor del sol se denomina potencial de calentamiento global. Los gases de efecto invernadero que se encuentran en más proporción dijimos que son el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. Y este es el potencial de calentamiento global de cada uno. Con esta información, se decidió estandarizar el índice midiéndolo en gramos de dióxido de carbono equivalente y así tener una única unidad que abarque el potencial de calentamiento global de todos los gases de efecto invernadero. Para obtener los gramos de CO2 equivalente en una actividad, se usa la siguiente fórmula que suma los gramos de cada gas por su potencial de calentamiento global. Esta fórmula nos dice que para obtener los gramos de CO2 equivalente, hay que multiplicar los gramos de CO2 producidos por la actividad que estemos midiendo por su porcentaje de calentamiento global, los gramos de metano por su porcentaje de calentamiento global, los gramos de óxido nitroso por su porcentaje de calentamiento global, y así el resto de otros gases de efecto invernadero que puedan ser significativos para lo que produce esa actividad. Un ejemplo para una actividad que emite 10 gramos de metano, 2 gramos de óxido nitroso y 300 gramos de óxido de carbono, nos daría lo siguiente. 1.110 gramos de CO2 equivalente. Pero ponerte a calcular los gramos de emisión de cada gas para cada actividad de tu empresa puede llegar a ser muy engorroso. Existe otro método aproximado y más sencillo, y para ello ya existen bases de datos con los factores de emisión para varias actividades de la industria o de la vida diaria de las personas. Con este método, la huella de carbono en gramos de CO2 equivalente se calcula multiplicando el factor equivalente de esa actividad que viene dado en gramos de carbono por datos específicos de cada actividad. En el caso del transporte de carga, la actividad se mide en kilogramos de CO2 por distancia recorrida por tonelada métrica transportada. Para calcular la emisión de gases de efecto invernadero por modalidad de transporte, necesitamos entonces tres datos, volumen de carga transportada en toneladas métricas, la distancia recorrida en kilómetros y el factor equivalente de CO2 por modalidad de transporte. El profesor Alan McKinnon, de quien te dejo el enlace a su página web en la descripción, ha sido un referente en la logística y su impacto en el cambio climático por más de 20 años. Los factores de emisión recomendados por él para las diferentes modalidades de transporte las puedes encontrar también en otro de los enlaces que te dejo en la descripción y que puedes ver resumidos en esta tabla. Usemos el caso del transporte por carretera para saber cuánto puede impactar a la atmósfera el traslado de carga de un camión que mueve 20 toneladas a una distancia de 800 kilómetros. En este caso multiplicamos las 20 toneladas por 800 kilómetros por el factor equivalente que es 62 gramos de CO2 por tonelada por kilómetro y obtendríamos 992 mil gramos de CO2 expulsados a la atmósfera. Y para convertirlo a toneladas métricas de CO2 debemos dividir entre un millón de gramos por tonelada métrica y de esa forma obtendríamos 0.992 toneladas métricas o aproximadamente una tonelada métrica de CO2 expulsado a la atmósfera. Suponiendo que este transporte trabaja 52 semanas al año moviendo siempre 20 toneladas una distancia total de 3.000 kilómetros a la semana al año estaría emitiendo un total de 193.4 toneladas métricas de CO2 al año. Estos valores los puedes afectar por el porcentaje de utilización promedio de carga de dicho camión suponiendo que no siempre viaja lleno y por el porcentaje de recorrido que realiza vacío para regresar a recoger más carga. Para ello puedes utilizar una tabla como esta para hallar el factor de emisión a utilizar dependiendo de estas dos circunstancias. Para el caso del transporte aéreo, marítimo o por ferrocarril el método es exactamente el mismo utilizando el factor recomendado para cada modalidad según estas tablas. De esta manera para calcular el total de toneladas de CO2 producidas para hacer llegar la mercancía desde su origen hasta el cliente final deberás sumar todos los tramos y volúmenes de carga que recorre tu producto y con ello estarás hallando la huella de carbono de cada una de las actividades y productos que mueves a lo largo de tu cadena de suministro. La medición de emisiones de carbono de las operaciones de transporte de carga se están volviendo cruciales para reducir el impacto que las cadenas de suministro aportan al calentamiento global. La estandarización en la medición de este indicador es importante para que las empresas puedan medir su impacto y empiecen a reportar sus emisiones lo cual pronto se volverá un requisito obligatorio en todos los países para cumplir con la meta de cero carbono planteada a nivel mundial para el año 2050. Estas mediciones deberían centrarse en 5 parámetros clave del transporte de mercancías la división modal del transporte la estructura de la cadena de suministro la utilización de vehículos la eficiencia energética y la intensidad de carbono de la energía. Los dos primeros parámetros están bajo control directo de las empresas. La responsabilidad de la utilización del vehículo se comparte con los transportistas mientras que la eficiencia energética y el contenido del carbono del combustible están mucho más influenciados por otros proveedores de logística. Las medidas que las empresas y sus transportistas sigan implementando en los próximos años ayudarán a mejorar la eficiencia económica del transporte pero también a reducir las emisiones de carbono. Cuéntame en comentarios si tu empresa ya está midiendo las emisiones de carbono y si aún no, dime si te será de ayuda este video para empezar a hacerlo. Y recuerda, no olvides presionar el botón de me gusta compartir el video y suscribirte a mi canal para seguir recibiendo más consejos para la gestión de tu cadena de suministro.